Las instituciones financieras tienen un compromiso importante con la sociedad, con sus clientes y con los accionistas. Y el Banco Popular desde sus inicios se ha caracterizado por su manejo socialmente responsable en áreas básicas como la educación, la salud, la cultura, la asistencia social y el medio ambiente. Definitivamente en cada uno de estos sectores hemos influido de forma relevante y nuestro compromiso hacia cada una de estas causas está cada vez más arraigado en cada uno de los miembros de la familia popular. Pero la banca hay que pensarlo, como lo pensó don Alejandro Grullón, como lo pensaron los pioneros de la banca dominicana, en desarrollo para el país. El Popular es una empresa socialmente responsable porque a través de toda su trayectoria ha mantenido el compromiso que tiene con la sociedad. Trabajar en el banco es una experiencia maravillosa porque se puede combinar el trabajo profesional con el servicio a la comunidad. Nosotros somos una empresa socialmente responsable y más que todo somos una empresa donde todos como equipo nos integramos a esas actividades. Es hermoso ver cómo las comunidades se integran en las labores de reparación, pintura de las escuelas, participan los niños, participan los alumnos, los padres, los maestros. Y ese grupo de personas de la comunidad, conjuntamente con el personal nuestro de las oficinas y del área de relaciones públicas e ingeniería, hacemos un verdadero trabajo en equipo y el fruto de ese trabajo lo obtenemos al final de la jornada. Hace unos años fuimos a Dajabó, a evaluar una escuela. O sea, cuando llegamos a aquella comunidad era una escuela con el techo de madera y zinc. Luego de que se hace esta jornada, tú ves los rostros de los niños, el cambio, realmente te motiva a seguir. De verdad es algo que no se puede expresar con palabras. Por favor, ver el rostro de esos niños. Y de verdad que yo no pensé que el banco podía tener una generosidad tan grande. Y llegamos todos los empleados allá a esa escuelita. Y ver la emoción con que cada uno de nosotros estaba haciendo ese trabajo. Y ver la felicidad en el rostro de aquellos niños que parecían que nadie le había dado una muestra de cariño ni atenderlos. Y de verdad que eso me dio una emoción tan grande que se me salieron las lágrimas. Y ahí fue que yo dije, wow, qué orgullo es trabajar en el Banco Popular. Recuerdo lágrimas. ¿De qué? De niños. En los rostros de estos niños yo veo esperanza. Esperanza de ser persona de bien en el mañana. En la comunidad de San José de Ocoa se realizó la terminación de una escuela donde se puso de manifiesto el trabajo en equipo, la integración, el entusiasmo, tanto a nivel de los empleados como a nivel de la comunidad misma. Bueno, muchas veces cuando nosotros comenzamos entendemos que vamos a dar. Pero al finalizar la jornada vemos que nosotros recibimos. Recibimos el calor humano, recibimos la gratitud, recibimos el reconocimiento, recibimos la admiración de un pueblo. Pude ayudar con muy pocas cosas a que los niños fueran más felices. A que ellos mañana podían ir a su escuelita y sentirse motivados a estudiar. Y es un compromiso que tenemos con la sociedad, no solo trabajar para uno, sino trabajar para los demás. Y al final dejar un sello de que la educación tiene futuro y que nosotros como organización estamos involucrados y presentes en la educación actual y lo que sería la educación futura. Para mí el programa Adopto a un Futuro Maestro, que el popular ha sido uno de los grandes apoyadores en el fortalecimiento de ese programa, ha mejorado la vida de todos esos jóvenes. Esos jóvenes que iniciaron la carrera de educación venían de los estratos más bajos de la vida social dominicana. Sin embargo, gracias a ese apoyo y a la formación que recibieron en la universidad, todos, absolutamente todos, están trabajando en los mejores colegios de Santo Domingo. En el caso de la educación, ver lo que hacen, un programa de beca, el cual beneficia, no solo me ha beneficiado a mí, ha beneficiado a muchos jóvenes más. Cuando veo a un joven de un programa de becas que entra como un becado, que luego pasa a formar parte como un pasante y luego de formar parte como un pasante lo integramos a nuestra gestión social y luego forma parte de nuestro capital humano. O sea, veo ahí una responsabilidad social auténtica. Yo trabajo en una fundación que quiere proyectar lo que es el cuidado al medio ambiente y si tenemos como aliado una entidad que proyecta lo que es el ahorro, que apoya lo que es el reciclaje, que se involucra en lo que son las áreas protegidas, su cuidado, sus relaciones con la comunidad. O sea, es un, más que un aliado, es parte de lo que es tu familia. Con una campaña como Ahorrar nos hace bien, más que ser una campaña de negocios, es una campaña de concientización de una sociedad responsable. Gracias al Banco Popular hemos insertado programas permanentes de trabajar con los niños, porque entendemos que ahí es donde el material es más fértil. Tuvimos la oportunidad de trabajar con más de 200 mil niños a nivel nacional a través del concurso de reciclaje y este del concurso de reciclaje particularmente fue un proyecto que tuvo que ver con el medio ambiente, también con la educación. O sea, ir de la mano con un aliado como el Banco Popular que está continuamente educando, concientizando, pero más que decir las cosas, lo está llevando a la acción. Es un proyecto donde los niños no solamente aprenden, sino que los niños son portavoces de la información positiva que nosotros como institución estamos llevando a la sociedad dominicana. Me siento muy orgulloso de poder dirigir un proyecto de tener una sucursal ecológica, una sucursal en donde nos estamos suministrando una energía alterna, una energía renovable que es la energía solar. El Plan Sierra es un proyecto de Estado que tiene como misión propiciar el manejo sostenible de los recursos naturales, agua, suelo y bosque, para que la sierra cumpla con su responsabilidad de producir agua limpia para el valle, para consumo humano, riego de Santiago a Montecriste, electricidad e industria. Nos involucramos mucho con el Plan Sierra, que es algo que yo llevo muy cerca de mi corazón, porque mi papá fue fundador y presidente hasta su muerte, hasta la muerte de mi padre en el Plan Sierra. Él tenía una visión muy clara de lo que significa reforestar la cordillera central, lo que significan los árboles en la cordillera central, significan agua, significan vida. Hoy en día se exhibe un nivel de reforestación invidiable, al mismo tiempo que una población campesina en capacidad de manejar planes de bosques. Aquella jornada de reforestación que se hizo en el acueducto de La Higuera, ¿cuántos del Banco Popular se unieron todas las oficinas del sur y fueron a reforestar? Y las comunidades le tocaron perricos rimpiados, le hicieron canciones, hicieron un chen-chen con chivo y hubo una alegría tan grande en ese contacto que yo no sé quién sale más beneficiado, si nosotros o los empleados del Banco que se animan a hacer esta jornada de reforestación o de pintura o de apoyo a las comunidades. Se han plantado 121 mil árboles en unas 1.640 tareas de tierra, eso hecho con las manos de los empleados del Banco Popular. Entonces cuando tú ves eso y dices, wow, yo estuve ahí, en 25 años muchas personas van a recibir agua porque yo ayudé a sembrar esos pinos. Sí, porque estoy sembrando para futuras generaciones, no para Víctor Jardines, no para la generación actual, sino para generaciones futuras. Se involucra en la parte de la salud cuando le da la oportunidad a la maternidad de habilitarse con los equipos. Una de las primeras ayudas que realmente recibimos del Banco fue justamente cuando nos donaron unas 12 incubadoras. Realmente estábamos esperando que nos donaran dos o tres incubadoras y de pronto el Banco vio nuestra necesidad y dijo, pero ¿les parecen bien 12? Y yo no sé, me regalan 20 y yo estoy contento. Estaban muriendo niños en la maternidad y nuestro presidente acudió al llamado. Salvar vidas, eso no tiene precedentes. Esas donaciones van a parar a quienes las necesitan y esas donaciones van a salvar vidas. Porque esos incubadores están ahí todavía, están ahí y están dándole calor y vida a muchos niños que de otra forma se morirían. Y había una muchacha que estaba prácticamente muriendo de cáncer. Y el Banco, aún sabiendo que no había presupuesto para esa actividad, le hizo una donación a esa persona. Y esa persona salvó su vida y agradece en el día de hoy al Banco Popular por haberla apoyado en ese momento en que todo el mundo le negó la colaboración. El Banco Popular nunca nos ha rechazado una solicitud que nosotros le hayamos hecho. impacto mayor que ese, rendimiento mejor que ese, no hay otro. Y nosotros podemos decir que estas obras sociales hacen mucho bien. Que lo hacen con generosidad, que lo hacen con gusto y que lo hacen con convencimiento. Porque creo que tienen esos principios y creen en esos principios. La cultura basada en valores es un sello de nuestra institución que ha permanecido inalterable a través de los años. Integridad, innovación, respeto, satisfacción del cliente, trabajo en equipo, todo eso va moldeando una cultura, va moldeando un perfil, un perfil corporativo, el perfil del ciudadano que la empresa sueña y que muchos de nosotros hemos recibido también como herencia de nuestros padres. Esos valores fueron escogidos por nosotros mismos mediante una encuesta. Es decir, que la mayoría de los empleados del grupo estamos de acuerdo con la implementación de la cultura basada en valores. Terminan siendo una referencia en tu forma de actuar, tanto dentro como fuera de la institución. O sea, creo que los valores son la mejor medida que cada uno de nosotros tiene. Nuestros valores salen a relucir en todas las actividades que hace el Banco Popular. Tenemos una responsabilidad social. No solamente corresponde a las grandes corporaciones, sino nosotros como parte de la sociedad tenemos que contribuir con el desarrollo de nuestro país. Que cree en su personal, que cree en su país, que cree en que no importa la condición ni el nivel económico que tenga la persona, tiene derecho a desarrollarse. Las acciones que el Banco emprende como parte de su filosofía social corporativa son un reflejo del compromiso de nuestra empresa con el desarrollo humano, social y cultural de nuestra nación. Y no es que ativa esfuerzo para ayudar a la ciudadanía, a las comunidades en pos de que se logre un mejor desarrollo en el país. El testimonio que hemos brindado todo el empleado del Banco no ha sido improvisado ni ha sido fruto de un libreto. Es el sentimiento, es lo que sentimos porque estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Cada vez más me motiva a seguir trabajando, a seguir luchando y a entender que juntos nosotros podemos hacer grandes cosas. Es emocionante que la organización para la cual colaboras te permita dar a los que más necesitan. Es importante ese vínculo, destacarlo, porque refleja el nombre del Banco. El popular es el pueblo. Gracias. 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 Gracias.